desesperada la derecha conservadora empieza el andamiaje para querer impugnar este proceso esta votación que se llevó en el instituto nacional electoral en sesión extraordinaria donde pues se le otorga ya la mayoría calificada a morena no ahora sí a disfrutar de lo votado qué pasó en el senado en el senado pasó una historia totalmente diferente que más adelante vamos a ver pero no hay nada de qué preocuparnos nada de qué alarmarnos hay que festejar la mayoría calificada en la cámara alta preparan oposición impugnaciones por distribución de curules están pidiendo que de inmediato se impugne a través de las instancias correspondientes en este caso en la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación esto ha sido propuesta de la derecha conservadora y en este caso la representante xochitl galvez ruiz que cabe decir que ningún otro elemento dio la cara con respecto a las denuncias pero que seguramente se van a llevar a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana en punto así lo dijo xochitl galvez la brutarga la excandidata presidencial comió comió a la consejera guadalupe tadella que este fin de semana se mantengan abierta las oficinas distritales y este fue el video que da se confirma el agandalle morena y sus aliados nos están robando casi 10 millones de votos es momento de actuar presentemos un juicio ciudadano las acciones que vamos a tomar para evitar esta sobre representación en el congreso son las siguientes 1. descarga el documento que aparece en la liga que te adjunto aquí abajo 2. infrímelo 3. pon tu nombre y gírmalo 4. llévalo a una junta distrital federal o local aquí abajo te dejo las direcciones donde lo puedes entregar que quede claro debe valer lo mismo el voto por morena y sus aliados y de quienes elegimos otra opción el momento es ahora ya sabiendas que el instituto nacional electoral lo aprobó no entiendo el por qué la verdad es que la la van a dejar completamente sola es cierto que la derecha está dolida señala que fue un viernes negro un viernes de luto en el cual la democracia ha perdido vamos a ver este momento tan excelso exquisito donde se obtiene la mayoría calificada en el INE consejeras y consejeros electorales someto a su consideración en lo general el presente proyecto de acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral con las precisiones y excepciones generadas quienes estén a favor de aprobar en lo general el proyecto de acuerdo gracias en contra gracias bueno así se llevó a cabo la votación donde pues morena va a tener la mayoría calificada así de hermosa se ve sumas y restas así se ve la planadora de la 4t en el congreso que aprobó el INE vean ustedes este es el congreso este es la cámara de diputados donde hay trescientos sesenta y cuatro diputados de entre ellos morena partido verde y partido del trabajo claudia zavala se quedó con las ganas sin embargo no fue lo mismo que ocurrió precisamente en el senado pero no hay de qué preocuparnos porque aquí les va al INE también se aprobó el anteproyecto de distribución de plurinominales en la cámara de alta por lo que la coalición oficialista se quedó a solo tres escaños de controlar las dos terceras partes en el senado muchos dirán y ver es que entonces quiere decir que en el senado no se logró y fíjense bien hay un tuit muy interesante de este usuario de la derecha conservadora que sí va a su mecha hasta la madre de ardidos morena y aliado no lograron la mayoría calificada en el senado pero les hacen falta tres votos o cuatro ausencias de la oposición así que prendan sus alertas bueno mauricio vila quien ha señalado básicamente que está dispuesto a dialogar con el presidente andrés manuel lópez obrador que es un panista consumado pero que trabajó de la mano con la 4t y que hay que decirlo los mismos panistas pues lo rechazaron en su momento va a ser este senador plurinominal por el pan por otra parte tenemos araceli saucedo senadora electa de michoacán por el prd quien podría sumarse a estas propuestas de la 4t específicamente el plan c y jose chavo herrera senador electo por tabasco por parte del extinto ya extinto prd entonces que tiene que perder este chavo no nada jose chavo no tendría nada que perder entonces la derecha está sufriendo porque si bien morena no obtuvo porque el ine se opuso o este proyecto de carla astrid homfrey pues bueno resulta que con todo y eso si tendrá la mayoría calificada si tendrá los votos si bien no tiene la mayoría calificada si tendrá los votos como si la tuviera no y eso es lo que les les asusta la capacidad de negociación que va a tener morena en este caso hay que decirlo hay buenos personajes personajes que están muy metidos en este asunto como les adán augusto lópez hernández vamos a leer los lloros esta sección se llama leyendo los lloros de la derecha conservadora tenemos a cacasraqui que dice oh se consumó la dictadura les deseo lo peor a los consejeros del ine que votaron a favor pinches traidores y traidoras de miércoles por la tarde tú que no llegas bueno ahí está o sea se volvió loco cacasraqui están dementes pepe cárdenas que entrevistó el día de ayer les mostramos el vídeo de la entrevista que tuvo con gerardo fernández noroña y que aseguraba que se estaba viviendo una dictadura al menos eso fue lo que le dijo al diputado vean ustedes ya este 23 de agosto será recordado como el funeral de la democracia mexicana en adelante morena y achichingles o sea clasistas o sea no puede faltar el clasismo en este comentario harán que la constitución lo que se les pega la gana sin pudor vergüenza ni freno javier lozano la chiva loca dice la democracia está de luto y el ine nos traicionó la historia los juzgará la república lo lamentará qué desgracia una última esperanza queda en el tribunal electoral que cabe mencionar también ahí está yanino talora malasis y reyes rodríguez mondragón chumel torres dice la destrucción anunciada se nos dijo qué pesadilla votaron madre del amor hermoso bueno es un gusto ver cómo sufre la derecha conservadora por la herida no hay manera de que puedan este regresar al poder y pues bueno hubo un enfrentamiento entre sergio gutiérrez luna y gerardo fernández noroña una discrepancia de opiniones en el que bueno les voy a dar mi punto de vista yo soy muy chismoso y la verdad es que no me no me gusta meterme en estos asuntos pero hay que hacerlo sergio gutiérrez luna señala llevar a juicio político a los integrantes de el ine que votaron en contra hay que decirlo es excesivo o no bueno se prestaba para hacer un poco de show mediático verdad entonces hay que decirlo este tipo de situaciones se generan siempre en el ine y noroña pues le contradice a sergio gutiérrez luna los dos son unos tipazos los dos son muy muy buenos elementos de la 4t pero no sé por qué en mi punto de vista siento que noroña sintió un poco de no sé cómo llamarlo no quiero llamarlo envidia no encuentro una palabra celos profesionales podría decirlo porque sergio gutiérrez luna con este comentario lo que hace es pues bueno generar reacciones encontradas con los simpatizantes de la 4t o sea se llevó los aplausos no de de los este de los chairos o sea somos chairos y se llevó los las ovaciones y al parecer esto no le gustó a noroña y noroña dice a ver te excediste en el comentario y puede que sí la verdad es que si se me hizo excesivo pero yo entiendo que es parte de la tribuna no entonces como que noroña dice a ver a ver aquí yo soy el rey de la tribuna yo la domino pues si eres un buen elemento pero nadie es dueño de ninguna tribuna y lo cierto es que cada quien gana sus simpatizantes de la forma que puede una forma honesta que hay que decirlo noroña también ha usado la tribuna y ha causado revuelo con comentarios que a veces si son excesivos entonces no me parece que se esté llevando a cabo este tipo de confrontaciones podría decirlo yo entiendo que no es una pelea como tal pero si la derecha conservadora los confronta en los comentarios porque dice le dio una madriz a noroña y le están aplaudiendo a noroña entonces esto genera una especie de de división que a mi parecer no la veo necesaria yo no veo necesaria que haya una división en estos momentos cuando debe haber unidad pero bueno eso es cada quien ese es mi punto de vista escuchemos que se dobló porque cambio de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer eso se llama incongruencia y yo me pregunto y habremos de analizar si esa actitud no actualiza volviendo a la constitución la hipótesis del artículo 110 juicio político es cuanto presidente muchas gracias yo quisiera plantear primero mi respeto al sentido el voto de los consejeros y consejeras yo creo que hubo una rudeza innecesaria mi compañero sergio gutiérrez porque los podemos acusar de incongruencia pero no vamos a proceder contra ninguno ni vamos a demoler al INE tampoco es eso si cuando cambió de IFE a INE no lo demolía si muchas gracias no claro claro que no se va a hacer porque es un país donde se vive en la democracia pero también hay que tener en cuenta el juicio político porque no porque no hablar del tema digo que se tenga presente me parece un buen comentario los dos puntos son completamente válidos pero yo noto un al un ligero celo profesional por parte de noroña hacia sergio gutiérrez luna pero bueno vamos a darle fin a esta transmisión hasta la próxima y